Fue durante la madrugada que la policía ingresó simultáneamente a varios inmuebles para intervenir a 38 personas, presuntos integrantes de la organización criminal Los Capos de la Construcción. Este nuevo mega operativo se llevó a cabo en la ciudad de Piura, donde esta banda que se dedicaba al sicariato, la extorsión y el marcaje, venía haciendo de las suyas desde hace 6 años. A ellos se les imputa la extorsión de al menos 10 obras de construcción y 5 muertos por sicariato en el distrito 26 de octubre. Lo que llamó la atención fue la detención de 5 efectivos policiales en actividad. Según los informes, estos agentes eran los que alertaban sobre los posibles operativos y favorecían a los capos de la construcción durante las investigaciones en su contra. Entre los intervenidos figura Slim Leonel Correa Calero, conocido en el mundo delictivo como el Gordo Calero, y líder de esta organización según el organigrama hecho por las autoridades. Durante el operativo se incautó gran cantidad de dinero, armas, municiones, artefactos eléctricos, entre otros. Los detenidos fueron llevados a la sede de investigación criminal de Piura, donde continúan con las diligencias del caso. Gracias. 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 Gracias.